La verdad es que estoy un poco acojonado, no sé qué hay en este paquete, ¿de acuerdo? Así que hoy vamos a hacer un unboxing misterioso, a ver qué hay aquí y a ver qué campaña podemos comentar. ¡Vamos a por ello! Chocay Revolution, tres discos en tres meses, que habéis podido ver cómo llegan en recompensas. Veamos el vídeo para recordar cómo iba esta campaña. ¿Quién cree que con el DIN solo podemos tocar música clásica? Te presentamos Chocay Revolution. Chocay on the Rock es el concierto más simple. Raíces es el espectáculo más potente. Está basado en la música tradicional. Por último, Chocay Eléctrico, el concierto más elérgico. Bien, un gran vídeo y los resultados también espectaculares. 16.926 euros de un objetivo de 8.000. Tres discos en tres meses. La verdad es que es un proyecto muy, muy retador y que han conseguido cumplir con éxito. ¿Qué opináis de él? Ya sabéis, lo podemos comentar en los comentarios. ¡Feliz miércoles!